¡Gracias! 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 ¡Premate de profundo uno! ¡Mano, mano, derecho, derecho, mano! ¡Vamos, Lucas, vamos! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Increíble la noción que tiene Lucas! ¡Ven, Lucas! ¡Fiestero! Que se ponga más cerca Que se ponga más cerca ¿Por qué se pone tan lejos? Bueno, le sobra ¿Por qué se pone tan lejos? Bueno, le sobra ¿Por qué se pone tan lejos? 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 ¡Arriba! 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 Gracias. Suba, suba, Hugo. Suba. Subí, Agustín. Tenemos la marca, Augusto. La marca, Augusto. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Fue azul! ¡Fue azul, fue azul! ¡No, no! Y hay un rato. Llega uno azul, hay un rato. ¿Te querés salir un ratito? ¡Capo! ¡Ale, Ro! ¡Atrás! ¡El colmo! ¡Penal, a ver! ¡Como por el agu! ¡Atrás! ¡Penal! ¡Diez metros atrás! ¡Atrás! ¡Aquí, a las diez! ¡Oye, a todos! ¡Aquí, a todos! ¡Aquí, a todos! ¡Aquí, a todos! ¡Buenos! ¡Aquí, a todos! ¡Aquí, a todos! ¡Ey! ¡Dale, los forwards, dale! ¡Gracias! 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 ¡Dale, Vía atrás! ¡Dale, Vía atrás! ¡Arriba! ¡Abre el jabuto! ¡Abre el jabuto! ¡Abre el jabuto! ¡Abre el jabuto! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Jugá! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ese chico es win Y... ¡Ah! Nos da una pelota ¡Gracias! 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 ¡Se la chorearon! ¡No, por la pena! ¡Viste! ¡Ah! ¡Juega con esa! ¡Juega con esa! ¿��? Si lo ponga cuando, está con ventaja. ¡Dale, Nahuel! ¡Pelota! ¡Pero es rap, viejo ya! ¡Mirá, Negro! ¡El tiempo, decíles! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Presión, presión, presión! ¡Estoy orden! ¡Arriba! 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 ¡Es tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Najuan! ¡Ya cuidemos! ¡Vamos al piso! ¡Arranda! ¡Ahí marcaré la bandera! ¡Arranda! ¡Al piso! ¡Muerte más jugada, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Quero! ¡Dale! ¡Vamos, Quero! ¡Dale! ¡Vamos, Quero! ¡Dale! ¡Vamos, Quero! ¡Arriba! 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 Gracias.